¿A dónde puede ir la población a disfrutar de nuestra programación cultural del verano? Yo, aunque parezca algo obvio, nosotros tenemos más de 2.200 instituciones culturales abiertas en el verano. La cultura tiene un programa amplio, diverso, en bibliotecas, galerías, casas de cultura, que tenemos en todos los municipios del país, museos, en las escuelas de arte, que están preparando un grupo grande de cursos de verano, de talleres vocacionales para aquellos niños que tienen interés en ingresar en la enseñanza artística, y también jóvenes, adolescentes, adultos que tienen el interés pueden acercarse. Más de 121 cursos han organizado nuestras escuelas de arte en el verano. Lo mismo ocurre en el caso de los talleres, con las casas de cultura y el resto de las instituciones. Tenemos también en el verano los 504 proyectos socioculturales. Hablábamos ahorita de la participación y de la mesa redonda relacionada con los proyectos socioculturales. Hoy son 504 en el país. De ellos, 221. Sus líderes son artistas miembros de la UNIAC. Una de las motivaciones que tenemos en este verano, justamente, que los preparativos del Congreso de la UNIAC, y hablando de la UNIAC, se sumará a esta programación de verano, ese movimiento de coordinadores de la UNIAC que está cumpliendo 30 años, que aunque fundamentalmente es aquí en La Habana, se ha extendido con muchísimas experiencias a todo el país. Estaremos en las casas de niños sin amparo familiar. Fran Fernández, por ejemplo, está organizando un concierto para el día 14 de julio en Bellas Artes y está invitando a estos niños y niñas de forma muy especial para que puedan compartir en el concierto. Y se hablaba también de la comunidad. Bueno, ¿cómo estaremos en la comunidad? En primer lugar, nuestros promotores culturales e instructores de arte forman parte, ayudan a la población a organizar ese programa de verano en las comunidades. Más de 50 brigadas artísticas se han organizado en todo el país para llegar a estas comunidades de difícil acceso, comunidades en transformación. Se ha hablado ahorita de la Brigada de Instructores de Arte, que está cumpliendo 20 años de creada a partir de la nueva formación de instructores de arte con un proyecto que se llama Mi Brigada en la Comunidad, que ha estado desarrollando durante este año y continuará realizando en el verano. Llegan las guerrillas culturales de la Brigada, pero llegan las cruzadas artísticas literarias que organiza la HS. Tenemos el proyecto del HS en Montezoy, que tiene, por supuesto, acciones en Cienfuegos, en Camagüey, en todas las provincias del país. Nuestros jóvenes artistas se han sumado al sistema institucional y estarán fundamentalmente en las comunidades. La guerrilla de teatrero en Granma, en Guantánamo, aunque por esta fecha no se organizaba la cruzada teatral, bueno, pues a partir del apoyo del gobierno, de las instituciones de la cultura, se están organizando también para hacer una edición de la cruzada teatral Guantánamo-Baracoa en el verano, el festival del libro en la montaña, el festival de cine que tendrá edición en Cienfuegos, en Villaclara, en varias provincias. Tendremos también el Encuentro Nacional de Conjuntos Artísticos de Montaña en Santiago de Cuba en el verano. Son muchísimas las opciones en la comunidad y para la comunidad en el verano. ¡Gracias!